Vale, empezamos con la exhibición de los juegos. Pues nosotros básicamente lo que hemos dicho ha sido un tren en raya, pero por relevo. Nos vamos a dividir en dos grupos de tres personas. Hemos puesto allí a la izquierda los conos naranjas, bueno, tres conos naranjas para ese grupo y para acá los amarillos. Lo que vamos a hacer, vamos a salir uno de cada fila, ponemos los conos, intentamos rellenar de forma estratégica y eso. Y cuando volvamos, chocamos las manos y sale el siguiente. Y el objetivo es intentar hacer el tren en raya. Vale, hacéis un ejemplo, por favor. ¡Balí! ¿Qué os parece el juego? ¿Implica actividad? ¿Le meteríais algo aquí para potenciar un poquito más la actividad? ¿Qué haríais? O más suave, algo más suave, porque ahí cuando corren no paran. Algún tipo de algo. ¿Vale? Pero bien, bien. Buen juego ahí. Gracias. ¿Y siguiente? ¿Quién empieza? ¿Vosotros? Vale, nos desplazamos por acá. Vale, nos desplazamos por acá. Vale, cuando quieras, Pablo. Ya. Bueno, nosotros vamos a jugar balón de azul. A ver, no, para que no nos guste nosotros. Y este juego consiste básicamente en que hay dos grupos. Y cada grupo lo que tiene que hacer es conseguir más puntos que los demás. Entonces, vamos a poner esto porque tiene que estar un poquito en la... Vamos a estar escondido y... Pablo, qué testigo, por favor. Para conseguir un solo punto, los de otros equipos que tienen hicieron la pelota. Por ejemplo, venía a hacer una cifra que tenía la ventana. Pero el sol se fue el tanto de espacio, lo que tiene la pelota. Entonces, ahora mismo, Pablo ha jugado mal, la posición cambiaría a ellos y ellos tendrían un punto. Y ahora, por ejemplo, otra forma de conseguir puntos sería entrar con la pelota conducida a la zona de campo, que serían tres puntos. Y entonces, el objetivo de todo es, me da más puntos que el equipo mostrar. Para que estuviese, Pablo, bien definido el objetivo, la ha dicho estupendo, repítelo, por favor, a escuchar. El objetivo, el objetivo meta, ¿cuál sería? Que conseguir más puntos que el equipo mostrar. Hasta cierto, también, por ejemplo, hasta diez puntos o así. Necesito siempre la coletilla, hasta un máximo de diez puntos, al terminar el tiempo de juego, porque si no están incompletos. Es que es por aprovechar ahora que estamos. Al terminar, cuando pasen diez minutos, al equipo que consiga más puntos... Perfecto. ¿Vale? Un ejemplillo, Pablo, por favor. Bien, bien. Bien. Pablo, este juego, si le vais metiendo más fases del juego, podría servir como base para un JM1. Sí, lo hemos pensado antes, que está muy bien el grupo. Es que, fíjate, de la idea inicial que tenía, que no tiene nada que ver. Gracias. Vale, otro grupo. Nina. Gracias. Van por el centro de nosotros. No, no, no. No, no, no. Bien, ¿explicáis el juego, Nina? El juego consiste en formar una palabra que los participantes no saben cuál es. Entonces, para ello, ahora no tenemos papelitos con letras, pero tenemos que imaginar que las pelotas son papelitos con letras y tú no sabes qué palabra es la que tienes que formar. Entonces, uno por uno, nosotros habíamos pensado en hacer el juego con las colchonetas, tipo llevar a alguien con una colchoneta, coger una letra y volver. Así hasta que tuviésemos todas las letras y una vez con todas tenemos que descubrir cuál es la palabra, imagínate, juegos. Entonces, el primero que diga la palabra juegos, que la he encontrado con todas las letras, ganaría. Ahora no podemos hacerlo ni con colchoneta ni con las letras, entonces vamos a hacer la demostración cogiendo las tres pelotas. Pero sería ir uno por uno en la colchoneta, en este caso vamos a hacerlo haciendo como una silla y gana el primero que monte la palabra, que en este caso es que coja las tres letras. Perfecto. O sea, las tres pelotas. Venga. ¡Vamos, Nina! ¡Vamos, Nina! Bien, bien. La idea es buena, Nina. Vale, gracias. ¿Va y lo siguiente? Vale, chicos, atendemos, por favor. Acercaros para acá, si no, no voy a enterar. Vale, esto es un juego en el cual entran dos juegos. A ver, un atrapa a la bandera mezclado con el quema. Ahí está lo que es el quema, ¿no? Colocar a un prisionero, matar. Vale, pues se divide en dos campos. El área va a ser como la del quema. Un equipo se pone allí y otro aquí. Para empezar a jugar al quema, primero se juega atrapa a la bandera. El equipo que primero coja el balón, que en este caso es la bandera, es el que empieza a matar. Eso sí, el equipo que entra en área enemiga puede ser pillado. Si eres pillado, vuelve a tu campo y tienes que volver a entrar. Para usar estas tiras, como dejarles que coja el balón para empezar a jugar al quema. Si el equipo que coge el balón, empieza a matar el aire o se coja a otro lado. Vale, oye, pueden empezar a matar a ellos. Tírele, a uno. Tira, yo la he dado, vuelven a tirar. Si ellos quieren tirar, se la deben de coger en el aire. Vale, la va a estar en el otro. Cuidado con la silla. Cuidado con la silla. ¿Qué espacio tenéis, Imán? ¿Qué espacio tenéis? Ah, vale, vale Pues cuando queráis, May Vale, mirad el campo que tiene, que son las cuatro chinchetas Bueno, nosotros vamos a poner un juego que se llama el pillapola Para ello tenemos un área delimitada, que son las cuatro tafetas que veis de color amarillo florecente Y bueno, hay una persona que se la queda Que es la persona que tiene una tafeta en la mano, para poder diferenciarla entre ellas Y esa persona tiene que ir corriendo por el área delimitada Mientras que los otros jugadores tienen una pelota que se van pasando Y tienen que tocar a personas con el balón ¿Qué pasa? Que si tienes el balón no te corres, únicamente puedes pasar Y básicamente es por eso ¿Hacía algún ejemplo, por favor? Sí ¿Él va solo o hay algún momento que le pueda pasar la chincheta a algún compañero? Cuando se la queda, en plan, ahora la ha pillado ella Sí Cuando se la queda con la tafeta y es pasarse de otro equipo Vale, vale Y ganar por la persona que más veces haya cogido un pillado Ah, vale, ahora sí, ahora sí ¿Qué pensaba? Digo, hay dos equipos, está el solo, no tiene a nadie Vale Bueno Gracias Gracias